explico yo esta situación y esta está teniendo demasiado apoyo así que muchas gracias por el canal en general así que como queréis imburbia puesto más imburbia últimamente está teniendo mucho apoyo en general así que gracias el otro día vale para poneros en situación el primer piso está terminado y dirás no tiene ventanas y luego hice también la sala si quieres ver cómo hice esta clase te la pongo aquí arriba algo con el dedo así otra vez pero tú imagínate que estoy poniendo el dedo así vale arriba a la derecha y si no te pongo una flecha en edición y listo pam 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 y ahora dirás qué vas a hacer hoy en esta clase puedo dejar que sea para los más pequeños puedo hacer como la biblioteca pequeña ponerme los cuentas ponme los en los comentarios en vuestros países en los colegios hay biblioteca o no en el mío que yo iba así que había biblioteca normalmente siempre está la parte de los peques y la parte de los más grandes poner al señor bibliotecario yo creo que aquí puede ser un buen lugar para que haya iluminado en la biblioteca este se llama pepe este señor pepe es el bibliotecario y te va a aconsejar el mejor libro de la biblioteca like si quieres que el señor pepe te recomiende un buen libro me lo estoy inventando por si acaso hay alguien que dice oh hay un bibliotecario que se llama pepe y vende libros para es mentira es mentira pam 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 Vuelve, vuelve a dar, ya sé, ya sé que sus alumnos son un poco traviesos, pero hay que educarlos, señora, pase, pase a clase, pase, pasa a la biblio, pasa a la biblio, métete, profe, no me obligue a hacer lo que tengo que hacer, métase ahí, por favor, por favor, gracias, muy amable. Ese es el típico profe de biblioteca que hace, shhh, cállense, nois, que estemos a la biblio, no hay que hablar, shhh, pues ese es el profe, lo suyo es que no se me escapara el profe, pero como se me va a escapar, ¿sabes? Pues yo haría lo siguiente. Teniendo en cuenta que esta es la esquina del profe, y que se me va a escapar, pues mira, lo voy a colocar aquí, ¿vale? Por aquí no cabe, ¿no? Dime que no cabe por aquí, no cabe, ¿verdad? Usted no cabe por ahí, ¿verdad, señor? Ah, sí que cabe, sí que cabe, vale, vuélvete a meter ahí, por favor, te lo pido, gracias. Eres muy majo, profe, eres muy majo, hola, pues te quedas ahí, ¿vale? ¿Qué te parece eso? ¿Te parece bien? Bueno, y aunque no te parezca bien, te quedas ahí, que luego, sí, vuela muñeco, gracias. Entonces, ahora, ¿cómo coloco? Tero obras en la clase por culpa de este señor. Y... Pues aquí sí que voy a colocar las cosas estas. Uno, dos, tres, y cuatro.